El pasado miércoles en el Hospital Oncológico de Santa Cruz, un niño de tres años que padece de cáncer fue sometido a una cirugía para extirparle uno de los riñones, pero el médico en vez de extraer el órgano dañado, le retiró el sano. Ahora el menor se encuentra en el Hospital de Niños, Mario Ortiz, a la espera de un donante. Muy lamentable, le digo lo que ha pasado el día de ayer con mi niño. Se intervino quirúrgicamente, pero extirparon lo que no era, sacaron el riñón derecho de lo que no era y dejaron el dañado para adentro. Luego le sacaron, a la hora y media le sacaron el riñón afectado y prácticamente quedó sin riñón. Los familiares acongojados por esta lamentable situación piden colaboración a la población. Si es posible, pueden venir a personalizarse por el Hospital del Niño para que se hagan los análisis correspondientes. Lo que quiero es que mi niño se sane, buscar un donante para que la verdad él tenga un riñón y viva con uno, porque sin riñón una persona no puede vivirle. Los delitos que se investigan son lesiones graves y gravísimas y dependerá cómo se desarrolle la situación. Por lo visto y por los antecedentes que ya existieran, aparentemente estaríamos hablando de un delito de lesiones graves y gravísimas. Y dependiendo de cómo vaya a seguir la situación y si se complica la situación y esperemos que no, va a haber agravantes con ese tema. Por su parte, el Servicio Departamental de Salud de la Gobernación Cruceña iniciará una auditoría y será presentada dentro de 48 horas. Y tiene que estar máximo en 48 horas, o sea que el lunes a primera hora tiene que estar. Con esto nosotros lo pasamos a la autoridad competente, en este caso ya intervino el Ministerio Público y se lo vamos a remitir como corresponde. Asimismo, el doctor Oscar Urenda recalcó que la vida del infante está en peligro porque está bajo una máquina y está en riesgo de infección. Hay un riesgo grave y serio de que él pueda fallecer, por dos motivos. Primero, porque está bajo una máquina y tiene riesgo de infección. Segundo, porque tiene un tumor canceroso que era el riñón malo que le iban a sacar, que tenía un tumor de Wills que se llama, y ya tenía metástasis en los pulmones, por lo tanto es un caso grave, de patología grave. Es un niño que está inmunodeprimido por la quimioterapia y que con la inmunosupresión que le provocarían los medicamentos post-transplante, si se llegara a hacer un trasplante, el cáncer se diseminaría. Es una situación médica muy compleja que le va a evaluar una interconsulta que se está haciendo con la Sociedad de Nefrología, los oncólogos, los médicos del Hospital de Niños. Por su parte, la GELCC y la Fiscalía realizaron las investigaciones sobre el caso y durante esta jornada inspeccionaron el hospital donde se encuentra el menor. Se ha desplazado a un fiscal para que haga las diligencias primarias e investigativas, las primeras diligencias. Él se ha constituido en el Hospital del Niño donde actualmente está internado el menor, se ha tomado contacto con la mamá del menor, están vías de sentar la respectiva denuncia, porque hay que aclarar que a la fecha no hay una denuncia en la FELCC. De no hacerlo la mamá se va a hacer de oficio en base a la documentación que se vaya a recabar. Todas las personas que hayan estado involucradas en la operación y que ha derivado supuestamente en una mala praxis van a ser investigadas. Asimismo, el Colegio Médico manifestó que no encubrirán a ningún profesional y que seguirán las investigaciones. Es bueno señalar a la población que el Colegio Médico en ningún momento va a encubrir a ningún profesional y nosotros nos debemos a nuestros profesionales y a la población. Es así que vamos a ser celosos en poder ver el proceso que se lleva a cabo esta supuesta... ¡Gracias! ¡Gracias!